¿Qué tal están? Muy buenas tardes. El presidente del gobierno ha hablado hace tan solo unos minutos en Bruselas y le han vuelto a preguntar por los cambios que se avecinan en el gobierno. Y en los deportes hoy juega España con todas las miradas puestas nuevo acercamiento entre socialistas y compromiso en la comunidad valenciana un entendimiento que se ha traducido en el acuerdo que han sellado también con Podemos y Ciudadanos en las Cortes Valencianas. Arranca así la novena legislatura con la incógnita de quién será el próximo presidente de la Generalitat. Son los últimos acercamientos, los últimos acuerdos que dejan un importante cambio en el mapa autonómico tras las elecciones del pasado 24 de mayo. El Tribunal Constitucional ha declarado inconstitucional el proceso alternativo a la consulta del 9 de noviembre convocada por Artur Mas. Y esta mañana se ha retomado en el Tribunal Superior de Justicia de Valencia el juicio por... Y más noticias de este día como por ejemplo el informe del Banco de España que constata la recuperación de la economía. Un informe en el que, sin embargo, se advierte de que el proceso de ajuste todavía no ha terminado y propone, entre otras medidas, revisar el IVA y los impuestos especiales. El 70% de los empresarios considera que apostar por el negocio exterior ha sido fundamental para salir de la crisis. Las negociaciones entre Grecia y sus acreedores prácticamente se encadenan. El primer ministro, Alexis Tsipras, estuvo anoche con Angela Merkel y con François Hollande y hoy con Juncker, con el presidente de la comisión, pero el acuerdo no llega. El expresidente del gobierno, Felipe González, regresa a España tras su viaje a Venezuela, un país presente también en los debates de la cumbre entre América Latina, Caribe y Unión Europea. En Francia, el primer ministro, Manuel Valls, quiere acabar con la polémica que ha levantado su viaje en un avión oficial a la final de la Champions. Esta mañana, Valls ha anunciado que piensa devolver 2.500 euros por llevar a dos de sus hijos en ese avión a ver la victoria del Barça. Gracias, Marisa. Y un conocido premio Nobel se ha visto obligado a dimitir como profesor en una universidad del Reino Unido después de sus comentarios sobre las mujeres científicas. Dice que lloran con las críticas y se enamoran de sus compañeros de laboratorio. El ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, no es partidario de la vacunación infantil obligatoria. Un debate abierto a raíz del caso del niño de seis años ingresado con dipteria. Hoy el conseller de Salud catalán se ha reunido con los médicos de Olot que atendieron al pequeño en un... La Consejería de Educación de Madrid espera los resultados del informe de los inspectores que ya han estado en el Instituto de Pinto tras el presunto caso de acoso sufrido por una alumna y por el que fueron detenidos tres menores. Se trata de aclarar lo sucedido y además también de conocer si se aclaran. Esas lluvias torrenciales han caído acompañadas de granizo y han colapsado gran parte de la capital e incluso el metro se ha visto muy afectado por la gran cantidad de agua. Pues ya lo ven, otro día de tormentas en nuestro país, lluvias intensas y granizadas que está originando una bolsa. Una placa con los versos de una de sus obras, recuerdan al escritor. El monumento funerario podrá visitarse para ver el lugar donde descansa Cervantes. Hoy decimos adiós a uno de los grandes del cine. Ha muerto Christopher Lee a los 93 años. El actor deja más de 200 títulos, muchos papeles, pero hay especialmente un personaje que marcaría su carrera.